Raja hasta la muerte, baby Raja hasta la muerte, baby Uwa, uwa Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí, lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y ya que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Cuando él te da mama, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lambe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerdes Baby, hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí, lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablándome en la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero en mí, aunque tú andes con ese odio, cabrón Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh familia Man Pockit normal Ua, uu, brrrr ¡Brrr!